Ofelia Jiménez Vázquez está por aquí. Venga por acá, Ofelia. Gracias, señor. Para que nos diga de qué se trata su visita, con tal de que no venga a cobrar. Ay, sí. Cuando tocan a tu puerta, primero te asomas a ver si no es el de la cuota de los abonos. Y luego mandas al niño, dile que no estoy. Dice mi mamá que no estoy. Buenos días, señor. Buenos días. Yo le digo, soy muy, 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 que le digo Héctor. Está bien. Le digo a mi hija, ponme a Héctor. Me da mucho gusto. Y ya no le cambio de estación. Qué bueno. Y ahí todos los días, porque me gusta mucho su programa, me gusta como todas las que cantan. Bueno, no sé, ahorita, pues, se me olvidan los nombres, pero yo las conozco porque ustedes todos los días que la greñuda, la señora, la señora Colín. Perdón, ¿eh? No, 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 usted sigue riendo. Pero, pues, así, así, así. Es que te ves ridícula. Pero para mí, pues, mis respetos para todos ustedes. Ah, ya ves, ya ves. Después de conocerlos y me vine a festejar porque ayer fue mi cumpleaños. Ah, qué bonito. Y me vine a festejar y, pues, hace mucho tenía ganas de venir a verlos, pero ayer dije, mañana voy a ir. Ayer fui al doctor. Se decidió. Porque estoy pasando por una situación un poquito para mí. Delicada. Ajá. Entonces, este. Ojalá que todo salga bien. Espero, en Dios. Entonces, dije, mañana voy a ir y es hoy. Porque si hago planes, pues, nomás, por una cosa. ¿A qué se dedica usted? Yo trabajo en casa. Y aquí, pues, ya me voy a ir a trabajar al rato. Pero dije, hoy, hoy me voy a ir. Vengo del municipio de Chimalacán, estoy ya vivo. Ah, está re lejos. Sí. ¿A qué horas tenía que salir? A las cuatro. Salí, dije, ahora es ahora. Y me tomé el camión que me dejó en Zaragoza y ya me tomé un taxi para acá. ¿Y les avisó a sus familiares? No, porque ahorita la situación que tengo con mi hija, este, tengo un... Yo tuve dos hijos. Entonces, hace 15 años me separé de su papá y nos quitó la casa, la vendió y nos fuimos a rentar. Entonces, como pude les dijo. ¿Y por qué se dejó? Pues hubiera demandado. No, no. Hay mucha corrupción. O sea, su familia lo... Oigan, señores del gobierno. Sí, no, hay mucha corrupción. Eso yo creía, pero no, no, no hubo. Para él sí hubo porque su familia se unió. Ahí metió dinero, al contrario, me querían quitar a la niña. Entonces, este, pues, casi, casi huí. Me escondí y me fui a rentar y, pues, me dicen que todavía tengo la posibilidad de reclamar mis derechos porque yo estoy casada todavía. Entonces, en cuanto yo me divorcie, yo todavía tengo derecho de pelear lo que me toca. Aunque ya haya feminicidio. Solo que haya feminicidio, se van las autoridades sobre los autores. Pero aquí, mira, despojo. Sí. Robo. Sí. Injusticia. Y me robó todavía un dinero que yo tenía. Uy, ya, párele, párele. Sí, sí. Pero, ¿cómo se pudo enamorar de tal bicho? Por tonta. Por tonta, porque, de veras, si ahorita, pues, mi hijo, no, no. Les di estudios a los dos. Él, le faltaba la tesis, ya no lo hizo porque, pues, se involucró igual con. Bueno. Entonces. Ya no hablemos de problemas, pobre mujer, imagínate. Y ahora, pues, la hija, ya se va a graduar en el otro mes. Ahora me resulta con que tiene un novio que ni siquiera la prepa ha terminado. Ya, ya, párele. Y ahorita es lo que traigo, por eso estoy aquí. Ya, párele. Ya, ya, ya. Silencio. Sí, ya. Perdón. A ver, tráiganse una mordaza. Porque, oye, pues, vamos a ponernos a llorar con la historia de esta mujer. Ofelia Jiménez Vázquez. Mejor pídales una canción. Sí, me parece. Ah, esa risa es histérica de ser víctima de la injusticia en este país. Sí, sí. Y luego de la incomprensión de los hijos. La hija anda de novia con un vago sin oficio ni beneficio. Pues, trabaja, pero, pues, no me... O sea, yo pensé que, pues, uno de su misma escuela, de su... Así que su misma... A lo mejor ella lo va a mantener. A lo mejor. Pues, sí. Bueno, ¿cuál es la canción? Una de Cuco Sánchez que yo, este, a ver si se puede, que cuál es la que tú sigue... Como dice, este... Cante, cante un pedacito. Anda, vete a ver qué encuentras y que te bendiga Dios. Ah, ayer estábamos hablando de esa... Sí, ayer en la mañana. Por la frase que dice, al perderte voy ganando. Y anda a verte, a ver, que te bendiga Dios. Eso se lo dedico a mi hija. No le dije a dónde estoy, pero si no, pues le voy a... Ofelia Jiménez Vázquez, la canta para usted. ¿Quién? ¿Tú electrónica o tú, Argelia? Órale, pues. Ándele, pues. Ya las quiero aquí. Pues, mira. Eso. Ya llegó la electrónica primero. No, no. Viene Argelia punteando. Argelia. Ya la superó. Llegó Argelia. Con una nariz. Como en la car... Ah, las está comparando con caballos. Pero de pura sangre. Ah, eso sí, eso sí. De los finos. Para Ofelia Jiménez Vázquez. A ver si se tranquiliza un poquito Argelia. Colín. 6.26 Ahora sí, ya es imposible El seguir juntos Tú y yo Tóbala, un cachito Un poquito Ahora sí, ya es imposible El seguir juntos Tú y yo Vete ya por el camino Que la suerte Te marcó A mi lado No lo niegues Fuiste mucho Muy feliz Pero de eso Tú no entiendes Porque ya naciste malo Y no hay nada bueno en ti Pero sí Yo ya sabía Que todo esto pasaría Como un diablo Fui a caer Me reñe a la tristeza Me reñeva la tristeza Que desgracia Que torpeza ¡Qué manera de perder! Pero en fin Ya los quisimos Tú te vas Tú te vas Y yo me voy Al perderte Voy ganando Anda, vete a ver Que encuentras Aunque sea Y que te bendiga Dios Pero sí Yo ya sabía Que todo esto pasaría Como diablos Fui a caer Me reñeva la tristeza ¡Qué desgracia! ¡Qué torpeza! ¡Qué manera de perder! Pero en fin Ya los quisimos Tú te vas Y yo me voy Al perderte Voy ganando Anda, vete a ver Que encuentras Y que te bendiga Dios Yo creo que Cuco Sánchez Porque es de él, ¿verdad? Así es, Cuco Sánchez ¡Qué manera de perder! Cuando la compuso Tú andaba Herido Dolido Arrepentido Ni el sol lo calentaba Pero pues yo no sé Por qué renegar tanto Si al fin y al cabo Disfrutaste Y disfrutó tu pareja Y mejor recordar Los momentos dichosos Felices Yo soy de esa idea Nada de acordarme De lo malo Para que me sienta Como aliviado Como Libre de aquella ponzoña Pues sí Además le das gusto ¿No? Pues ahí está Sí es cierto Pero Cuco entonces Siempre andaba dolido La mayor parte De sus canciones No De Alpamira Tamaulipas Traigo esta alegre canción Tamaulipas Tamaulipas Tamaulipas